¡Suscríbete al canal! Este no está terminado, así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Y lo voy a hacer con mis pinturas de acrílico Y antes que nada le voy a dar a limpiada porque veo que trae un poquito de polvo Entonces si lo pinto así puede despintarse porque va a quedar sobre el polvo y luego se puede raspar Así que voy a estarle dando una pasadita con unos wipes así Vamos para limpiarlo bien, quitarle todo eso que tiene Y igual la parte de arriba va a entrar como polvito Así que voy a limpiarlo y después voy a pintar con mis pinturas de acrílico Aquí le falta pintura en medio, entonces voy a agarrar un tono verde lo más cercano al verde que ya tiene Para empezar a rellenar esas partes blancas donde le falta pintura Y ya que tenga esas partes cubiertas voy a empezar a juntar el tono donde le faltaba con lo que tiene pintura Para que no se note donde le rellene ¡Suscríbete! 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 un rato y voy a continuar mientras con esto y aquí ya marqué los que voy a poner en verde tengo aquí uno dos tres cuatro en verde y luego voy a igual de la misma manera voy a pintar esos y luego voy a marcar que otros voy a pintar de otros colores y así hasta llenar todo la parte de arriba y 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 sí fue algo tardado porque tuve que dar varias capas y creo que le falta un poquito pero sí viendo varias capas hasta lograr el color que me gustó y bueno ahora con ese tono negro voy a hacer los detalles de los ojos que viene siendo del guiado las pestañas y la pupila y y y y Listo, vean que bonito Me encantaron como le quedaron las pestañas Se ve súper lindo Y bueno, utilizando el mismo método voy a pintar Este pero en rojo Y bueno, utilizando el mismo método Y bueno, pues ahí ya está completamente cubierto de rojo Así que lo voy a poner a un lado para que se seque completamente Mientras, pues ya vieron que ya marqué aquí unos puntitos rojos En los que voy a pintar como M&M's rojos De la misma manera que hice los verdes Bueno, pues ahora ya aquí tenemos el M&M grande Los M&M's rojos pequeños Y ahora voy a agarrar el azul Y voy a hacer el mismo procedimiento con los M&M's que me faltan Bueno, después de varias capas Ahí va quedando ya Pero sí, fueron varias capas A lograr el color que me gusta Pero sí, ahí va quedando Y listo, vean qué bonito Me encantó Me encantó como quedaron los colores Y bueno, ahora voy a agarrar a este rojito de nuevo Y voy a estar agarrando mi pintura negra Y una brocha súper súper delgadita Porque voy a estar pintando lo que es el delineado del ojo Y la parte de dentro de la boca 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 Y la parte de la boca Y la parte de la boca Y la parte de la boca Y listo, creo que ahí quedó ya Y bueno, pues vamos a ponerlo a seco Bueno, ahora voy a regresar con la tapa Voy a agarrar la pintura blanca, la brocha súper delgadita Y voy a estar haciendo unas M's en todos los M's Y ahí está ¡Vean qué bonito! La verdad me encantó cómo quedaron las M's Y bueno, ya casi acabamos Y ahora para darle brillo y aparte para proteger la pintura Voy a estar utilizando lo que viene siendo Match Patch Lo voy a untar en todo lo que pinté Que viene siendo el rojo, el verde y la tapa de M&M's ¡Gracias! 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 Así quedó, espero que le guste a Dino La verdad me gustó Pero siento que pudo haber estado mejor Ya saben que cuando uno hace una cosa para uno mismo Dices tú, bueno, me gusta Y luego cuando haces para alguien más Te pones de nervios y dices Y luego si no le gusta Así que Dino, espero que te guste Porque batallé Pues vieron que esta parte la tuve que pintar toda Porque esto no estaba nada pintado Lo que era lo rojo, los ojos Y esta parte de acá Pues le faltaba mucho pintar en esta área Las pestañas Y bueno, la parte de arriba también le faltaban muchos M&M's de pintar Y aparte le faltaban muchas M's Algunos estaban pintados pero no tenían la M Entonces, bueno, pues hice lo mejor que pude Espero que te guste Dino I really, really tried on this one Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber si quieren que siga haciendo repaints A mí me encanta hacerlos Y bueno, en esta ocasión pues Qué bonito que Dino tuvo la confianza Mi cuña tuvo la confianza de pedirme el favor Y pues yo con mucho gusto Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos Chau 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 Gracias por ver el video.